Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Un saldo de 13 personas lesionadas, 4 de ellas de gravedad, dejó en morir a la explosión de varios cohetes, cuando feligreses realizaban una peregrinación para recibir al nuevo párroco de Villas del Pedregal. Los hechos se registraron a las 11.30 de este lunes, cuando un grupo de personas de todas las ciudades caminaba sobre la avenida Cantera de esta colonia ubicada al poniente de la capital michoacana y en un momento determinado, al encreador de aventar los cohetes, se le incendiaron de manera conjunta por lo menos una docena de estos, generándose una explosión que alcanzó a varios de los feligreses. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Un grupo aproximado de 10 estudiantes detenidos y tres elementos de seguridad pública lesionados fue el resultado de un enfrentamiento entre normalistas y policías en la salida Salamanca de Morelia. Los hechos se registraron al filo de las 14 horas de este lunes, cuando el grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública intentaba replegar a los normalistas que mantenían bloqueada la circulación vehicular en el cruce del libramiento y la salida Salamanca y fueron agredidos con piedras, palos, gas lacrimógeno y algunas bombas Molotov. Durante la refriega, los normalistas causaron quemaduras a tres uniformados con el gas y las bombas, por lo que una decena de estudiantes fueron detenidos y trasladados a Barandilla, donde poco después de las 18 horas fueron dejados en libertad luego de pagar 35 pesos de multa. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. A pesar de los problemas de inseguridad que se han registrado durante las últimas 24 horas en Aquila, el candidato del Partido Verde Ecologista de México exige al Tribunal Electoral que le valide su triunfo como alcalde de ese municipio de la costa michoacana con el conteo legal de 400 votos de tres casillas que fueron quemadas. Ganamos una elección limpia por más de 400 votos, pero de las cuales nos quemaron las casillas de Barranca de López, las casillas de La Trancón y las casillas de Guagua, en las cuales nosotros teníamos una votación muy favorable. En rueda de prensa, Mohamed Ramírez Méndez destacó que los problemas que derivaron este domingo en la muerte de un menor de 12 años y cuatro heridos ya se preveía desde el 7 de julio cuando el exprocurador Martín Godoy Castro no mandó apoyo tras la quema de casillas frente al ejército mexicano. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Con una expectativa de generar una derrama económica superior a los 20 millones de pesos, con una visita de más de 80 mil visitantes, se llevará a cabo la 42 edición de la guitarra de Paracho, Michoacán, del 1 al 9 de agosto. La derrama económica que nosotros esperamos durante estos nueve días son de 20 millones de pesos en comercio, artesanías y los diferentes servicios que se prestan ahí en Paracho. En rueda de prensa, la alcalde de Paracho, Nicolás Zalapa, destacó la importancia que este escaparate tiene para los habitantes de este municipio, ya que más del 40% de su población depende de esta actividad. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.